Con mucho cariño para mis padrinos Rotilio Ayala Barrientos, Luis Palomino Rege y Feliciano Galván Valdez Siempre por Viljabamba Chilcayo Cada vez que vengo aquí se alegra mi corazón Cada vez que vengo aquí me embarga la emoción Yo agradezco al divino por esta su bendición Cantarles con mucho amor, con todo el corazón Cantarles con mucho amor, con todo el corazón Cada vez que pienso en ti la luna vuelve a nacer Cada vez que pienso en ti me inspira tu imaginación Llegar a ti como el viento o quedarme en tu corazón Susurrarte al oído con amor esta canción Susurrarte al oído con amor esta canción ¿Quién dijo que no está? Aquí estoy yo Florcita Ancayina, la reina del escenario Para Producciones Efraín Así Efraín Hilario Alcántara Y nos vamos por Guantayina, la reina del escenario Si tú me quieres contigo, por ti yo me quedaré Para escribirte por siempre historias bellas de amor Si tú me amas sincero, me quedo en tu corazón Para entregarte por siempre ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.